Fa-fa, 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 fa-fa Que un buen agua golpeó tu punto de encaje Que un buen agua te cuidó Tu carisma inició Que cosa fuera esa tormenta Que a todo el pueblo asustó Está abierto el ojo del manantial De cosas buenas, de cosas nuevas Desconocida Fa-fa, fa-fa, fa-fa La respiración del espíritu y el intento La fe se apagó tu aura Que cosa fuera esa energía Que te puedes consumir Está abierto el ojo del manantial De cosas buenas, de cosas nuevas Desconocidas No 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 ¡Suscríbete al canal! Justo cuando se afrían, tus pétalos se afrían Tu cuerpo apareció, justo cuando ya no estaba Justo ya no estaba, justo ya no estaba Y el milenio ya pasó y aún no decidía nada Tienes que pensar en la velocidad de la luminosidad El milenio ya pasó y aún no decidía nada Tienes que confiar en la velocidad de tu luminosidad Y puedes decidir todo lo que sos Todo lo que sos Es todo lo que sos Todo lo que sos Todo lo que sos Es todo lo que sos ¡Suscríbete al canal! Mi cuerpo ennudeció Justo cuando vos me hablabas Tu cuerpo me decía ¡Ey! ¡Ey! Tonto de los dos Fue intentar encender lo inencendible ¡Ey! Y el milenio ya pasó y aún no decidía nada Tienes que pensar en la velocidad de la luminosidad Y el milenio ya pasó y aún no decidía nada Tienes que confiar en la velocidad de la velocidad de tu luminosidad Y puedo decidir todo lo que sos Y puedo decidir todo lo que sos Todo lo que sos Todo lo que sos Todo lo que sos Es todo lo que da Todo lo que sos Todo lo que sos Es todo lo que sos Todo lo que sos Es todo lo que da Todo lo que sos Cuenta La verdad Con los mismos Finales Siéndrate Siéndrate No me sigas Si juego Un momento Un momento Para mí Se hace eclipse Esa escena Que no vi Desenlace De los mundos Desenlace De los mundos Un reloj Un reloj Que separó La campana La campana Desprendió Las agujas De los ojos De los ojos Detuvieron Congelaron El tiempo Una imagen De tu atardecer Me inspiró Al soltarte Te encontrarás Con ellos dos Una imagen Apareció Como visión Al soltarte De mis manos De mis manos Es el tiempo Al soltarte La campana De los ojos De los ojos Un momento, un momento para ti se hace eclipse Esa escena que no vi, desenlace de los cuerpos, desapego de los mundos Un reloj, un reloj que separó la campana, la campana desprendió las agujas Las agujas de los dos que tuvieron, congelaron el tiempo Una imagen de tu atardecer me inspiró al soltarte Te encontrarás con ellos dos Una imagen apareció como visión al soltarte de mis manos Una imagen al soltarte 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 Hasta aquí en la misma pura Hasta luego en la tarde Tu veda de secundar tu ser Con tu mamá Volte a ver Hola hoy Me acordé de tu piel Y llegué a oler tu campo Vos a mí siempre me envolvés Con tu calidez en danza Cuerpos entrelazados Reino de los cuerpos Enseñanos Lo simple de danzar Lo mágico de girar Girar simple Amar y soltar Sin perder la paz Hasta leudar Amándose Es que te amo Amar y soltar 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 con tu calidez en danza y más aún quiero que sepas que no bailarás solo, solo, sola quiero que sepas que no bailarás solo, solo, sola en busca de una nueva fe rompiendo esquemas otra vez mira estoy saliendo por donde entré sonar en armonía con el ser tienes que saberlo y sé que vas a abrir tu centro se abrió tu sed lo siento es nuestro te siento de nuevo no 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 ¡Gracias! Él subió, subió en la montaña Defendió, defendió lo que era De lo que era, de lo que era Traspasó, traspasó su sombra Incendió, encendió sus ojos De lo que era, de lo que era Él subió, subió su montaña Para ver, aceptar lo que era De lo que era, de lo que era De nuevo 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 Déjate llevar por tu alma, ella es sabía. Ríe, baila, duerme bien, canta, sueña y llora. Tus aguas llorarlas, crece, crece por ti, crece al fin. Saca tu flor, tu flor, tu flor. Haré una reunión de mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Dónde ir, qué hacer, cómo retornar a aquel deseo. Debes separarte de tu carne, tu sangre. Déjate llevar por tu alma, ella es sabía. Ríe, baila, duerme bien. Canta, sueña y llora. Tus aguas llorarlas, crece. Crece por ti, crece por él. Saca tu flor, tu flor. Flor, flor, flor. Flor, flor, flor. Flor, 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 flor. ¡Gracias! 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 El tiempo es eterno Y el bosque de verdad Y el bosque de verdad Y mirar al sol Volver a Respirar Abrir los ojos E intentar Intentar No hay tiempo De ir al cielo No todo va a estallar El tiempo es eterno Y el bosque de verdad Y el bosque de verdad No perderás El movimiento Tu viento encontrarás No perderás No perderás El movimiento Tu viento Lo encontrarás Lo encontrarás Y mirar al sol Volverás 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 Respirar Y el bosque de verdad Y el bosque de verdad Lo encontrarás Y el bosque de verdad 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 El bosque de verdad En el bosque de verdad En el bosque de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Él sintió un calambre que lo hirió Se frenó, toda fuerza suspendió Él resfrió sus pupilas y no vio el dolor Y curó poco a poco, es muy velo Cielo Que hablan solos Abre tus alas Sin la tierra olvidar Él corrió a contratiempo de su voz Se cayó, ella percibió una nueva sensación Se expandió Ellos avanzaron Sin prejuicios van Vos juntaste las cenizas Algo vas a armar Sin incendiar Los ojos De la humildad De la humildad No es tan fácil No beber de lo banal De la humildad 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 No escondas nada porque siempre todo se ve Tienes que lograr que no te vean venir Y es lo que quiero convidar, que me convives a mí Quiero desnudar tú, tu vestido tal vez Bosque armamérico, luna sensorial No quiero resbalar el resto de la vanidad Él pudo ver su reloj universal Y descubrió su horario crecerá Cielo 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 Que habla en su blog Abre tus alas Si la tierra o el lugar Un sinfín de ilusiones O el poder del silencio Adicción caprichosa Ansiedad de placer Esta vez Voy a pensarlo un poco Esta vez Voy a buscar Un secreto mal guardado Un sano humor Un retorno indeciso A una humilde plenitud Esta vez Voy a pensarlo poco Esta vez Voy a encontrar El modo Modo Un saludo 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 ¡Dormen con él! ¡Dormen con él! ¡Dormen con él! Retorno indesisa Un humilde plenitud Retorno 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 Gracias por ver el video Ves luz y entras, este es el principio Cierta oscuridad hay aún sin conciencia Alta intuición hay en vos, creo de nuevo No existe la noche que no ceda su color Al transformarse en día No faltará ese sol Que seque la ciudad Saldremos adelante Siempre Música oh oh oh, oh, oh 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 A esto lo haré, canción es lo que somos Y disfrutarás cada hechizo, cada acorde Y al sentir la paz verás en mí toda la calma No existe la noche que no ceda su color Al transformarse en día No faltará ese sol que seque la ciudad Saldremos adelante No, no te acerques tanto así Ay, ay, orador que nos engandila Siempre Así que las turcas se adormen tanto en el patrón No se quede salir con la calma Y disfrutarlo, porque el respeto no puede llevarse Solamente no puede llevarse, sino que llevarse también De gracia de la voluntad de todo el sol Esto es el momento No, no te acerques tanto en el patrón Caminar en un despertar Todo está pasando alrededor Caminar en un despertar Sientes cosas que te pueden llevar Un resplandor va cayendo aquí No lo puedo ver pero puedo sentir Ella tiene alas y puede volar Y yo le pregunto cómo puedo hacer Fuerza mayor, fuerza superior Fuerza mayor, fuerza de atracción Un sentimiento Que no se irá Jamás Presentimiento Que no se olvida Jamás 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 Despega, solta Este es el tiempo Despega, confia Lo estás haciendo, salta Algo está pasando aquí Voy a descifrarlo 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 Voy a descifrarlo Todo eso Que tendremos Que entregar Pasar Pasar en silencio Que un día Me perdí Al sentir Al sentir Al desear En la distancia Te encontré No creí No creí Encontrarte Así No creí No creí No creí No creí Todo tu centro Todo tu centro Que hay adentro Con la distancia Mi amor No creí No creí No creí No creí No creí Al sentir, al desear en la distancia, me encontré, no creí, encontrarme así. Al sentir, me caí, al saber, que en mi vida había algo más sobre mí. Y al abrir mi tesoro, oro, descubrí que hay algo más sobre mí. Y al partir, te diré, que estarás mucho mejor sin ti. Oh, 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 oh. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video